Comentado en la presentación inicial, la semana no solamente es la presentación de cada uno de los distintos campus y de las distintas facultades o escuelas, sino que además también va relacionada con mostrar la actividad investigadora que se realiza en nuestras distintas escuelas y facultades. Prueba de ello es la charla que van a impartirnos a continuación que la presenta el Grupo de Investigación de Ingeniería Energética y que lleva por título Eficiencia Energética. Hay que destacar que uno de los puntos claves de Campus Habitat es la edificación, con lo cual yo creo que tanto aunamos en esta charla como en la posterior la edificación con las actividades de investigación que se realizan dentro de la UMH. Por ello, tenemos el placer de contar con Pedro Vicente Quiles, que nos hablará sobre la eficiencia energética. Muchas gracias y tiene la palabra. Buenos días, agradecer la posibilidad de participar en estas Jornadas de Habitat 5U de la Universidad. Y a continuación vamos a presentar lo que sería la visión nuestra de lo que es la eficiencia energética en la edificación y también las líneas de investigación del Grupo de Investigación de Ingeniería Energética en este campo. Bien, en principio decir que dentro de los objetivos que se ha marcado Europa para el 2020, un objetivo en el que nosotros estaríamos trabajando sería el objetivo 2020, que propone reducir un 20% las emisiones del CO2, aumentar un 20% la eficiencia energética en el consumo de la energía y aumentar un 20% el consumo de energía que provenga de fuentes de energía renovables. En este sentido, la Directiva 31 de 2011 establece, entre otras cosas, que a partir de 31 de diciembre de 2020, todos los edificios de nueva construcción tienen que ser edificios de energía casi nulo y esta obligación se adelanta al 31 de diciembre de 2018, donde todos los edificios ocupados por las administraciones y de titularidad pública van a tener que ser edificios de energía casi nulo. Bien, en los edificios en España consumen aproximadamente el 26% de la energía total, en Europa es algo más, cerca del 40%, pero en España aproximadamente es el 26% del consumo de toda la energía que se consume en el país. ¿En qué se consumen energía los edificios? ¿En qué la consumimos? Pues principalmente la consumimos en iluminación, la consumimos en ordenadores, en electrodomésticos y una parte importante en climatización, calefacción y agua caliente sanitaria. ¿Y qué energía consumimos? Pues principalmente necesitamos electricidad, gas natural y luego propano, butano, gasóleo, es decir, que serían combustibles derivados del petróleo. Estamos hablando de edificios uso-vivienda, que supone aproximadamente el 16% del consumo global de energía y también del sector terciario, lo que serían comercios, hospitales, oficinas, museos. Bien, estamos hablando de que vamos a tener que realizar edificios de consumo de energía casi nulo. ¿Qué significa consumo de energía casi nulo? Bueno, pues no está claro, es decir, Europa ha dado unas directivas, pero cada país miembro realizará una definición de que entienden que es edificio de energía casi nulo. Lo que sí que nos ha dicho Europa es que esta calificación de consumo de energía casi nulo tiene que estar limitado o se basará en base a la limitación de la demanda de energía, es decir, deben ser edificios que demanden poca energía. Tienen que tener un porcentaje de energía renovable es importante para cubrir la demanda de energía. Y por último, tienen que reducir de forma importante la energía primaria que utilice este edificio. En base a estos tres parámetros, pues cada país miembro realizará su propia definición. En España parece que, bueno, pues lo que se va a procurar es que los edificios sean de máxima calificación energética, lo que sería clase A. Bien, pues vamos a ver qué tres líneas hay. Por un lado tenemos la reducción de la demanda de energía. ¿Cómo? Pues aislando más los edificios. Es decir, esto ya a partir de 2004, pues hubo un cambio de normativa que realmente nos obliga aislas mejor lo que es la envolvente del edificio, tanto lo que serían cerramientos como también sería cristalamiento. El paso a tener edificios de energía casi nula es algo más, es decir, es utilizar soluciones de bioclimatismo, es aprovechar la radiación solar cuando nos interesa y queramos calefacción, es evitar la radiación solar cuando tengamos refrigeración y realmente nos moleste. Es decir, debemos hacer algo más, aparte de aislar mucho, sino soluciones mucho más inteligentes para reducir la demanda de energía en nuestros edificios. Bien, otra vía es el uso, el fomento, el uso de las energías remóviles en los edificios. Por ejemplo, actualmente, edificios singulares están obligados a tener instalaciones solares fotovoltaicas, pero únicamente en edificios singulares. Bueno, pues a partir de ahora, seguramente en cualquier edificio nos tenemos que encontrar instalaciones solares fotovoltaicas que ayuden a contribuir parte del consumo de electricidad de estos edificios. Además de esto, de hacer este autoconsumo energético, pues todo el mundo estamos esperando un balance neto donde podamos intercambiar energía con la red de forma que, bueno, podamos tener una mayor eficiencia. Bien, otro uso de las energías renovables en los edificios es la producción de agua caliente sanitaria. Es decir, ya desde 2004 ya tenemos una normativa que nos obliga a tener una instalación solar térmica para producir parte de la energía que necesitamos para agua caliente sanitaria. Sería agua caliente sanitaria, todos los edificios que tengan consumo de agua caliente sanitaria y también climatización de piscinas. Bueno, pues en este campo también se quiere trabajar para utilizar energía solar térmica para otros usos, por ejemplo, como sería la calefacción. Pues seguramente también tendremos que ir a ese día y ampliar más el consumo de energía solar térmica en los edificios. Por último, tendríamos medidas de eficiencia energética. Eficiencia energética en el uso de la energía. Es decir, ya tenemos una normativa que, bueno, pues las calderas clásicas ya no las vamos a poder poner. Es decir, ya la normativa, por ejemplo, ya nos obliga que los edificios nuevos tienen que tener calderas especialmente eficientes. Ya no por, digamos, por elección incluso del usuario, sino incluso ya por normativa. Prácticamente en edificio nuevo tenemos que poner calderas de muy alta eficiencia. Y además, la eficiencia energética en el uso de la energía, pues también lo tenemos en los equipos de climatización. Es decir, cada vez nos encontramos equipos más eficientes, tanto para producción de frío, equipos más eficientes en el transporte de fluidos. Y no solamente es un tema de los equipos, también es un tema de los sistemas. Es decir, determinados equipos no solamente son eficientes porque por sí mismos son eficientes, sino que hacerlos trabajar de forma eficiente, hacerlos trabajar cuando realmente se les necesita, pues puede ser mucho más eficiente que él tener un solo equipo eficiente. Es decir, tenemos eficiencia de dos formas, equipos que realmente sean eficientes y uso de los equipos que realmente sea eficiente. Bien, todo esto, pues vamos, ya digo, a una certificación energética de los edificios que se supone que, digamos, el ámbito es que esto funcione realmente porque el usuario final lo quiera. Es decir, el usuario final valore que los edificios de baja, de alta calificación energética, un edificio de clase A, pues realmente va a tener un menor coste de su mantenimiento y realmente lo va a querer, lo va a querer mucho antes que un edificio con mala calificación energética. Además, ya digo que ya tenemos que a partir del 31 de diciembre de 2018, es decir, los edificios que tengamos a partir de 2019, los edificios públicos, van a tener que ser o van a tener que ser edificios de clase A, con lo que eso significa, y los edificios privados a partir de 2020. Bien, pues ahora lo que voy a contar es los trabajos que realizamos en el Grupo de Investigación de Ingeniería Energética relacionados con la eficiencia energética en los edificios. Bien, el Grupo de Investigación está localizado en la Universidad Miguel Hernández de Elche, lo que sería en la provincia de Alicante, en el sur de España, y tenemos instalaciones en tres edificios de este campus. Tenemos lo que serían los despachos y laboratorio interior, así como una instalación fotovoltaica en Corun 5, disponemos de una instalación solar térmica y el laboratorio docente en el edificio Altet, y disponemos de cuatro instalaciones de investigación en el edificio Torre Piné, que vamos a contar ahora. Bien, el Grupo de Investigación lo formamos los profesores del Área de Máquinas y Motores Térmicos, que somos cinco profesores de tiempo completo, tres profesores de tiempo parcial y diferentes investigadores que están haciendo o han ya hecho su tesis doctoral. Vamos a ver las líneas de trabajo que tenemos en el campo de la eficiencia energética de las energías renovables, lo que serían los trabajos que realizamos sobre energía solar térmica, relacionados con la eficiencia energética de sistemas y de equipos, y sobre la energía solar fotovoltaica. Bien, en cuanto a la eficiencia de lo que se llama la energía solar térmica, disponemos de una instalación de ensayo de captadores solares térmicos, donde podemos determinar la eficiencia de estos captadores, determinamos la curva de eficiencia y lo que proponemos con esta instalación, lo que hemos hecho es ver cómo podemos mejorar la eficiencia de los captadores. Es una instalación que nos permite hacer ensayos y realmente corroborar determinadas mejoras en la eficiencia de los captadores solares térmicos. Otra instalación que tenemos relacionada con este campo es una instalación interior, donde realizamos la visualización del flujo en fluidos, en este caso, en este momento, estamos realizando ensayo del flujo en captadores solares térmicos, con el objeto de mejorar la transferencia de calabro y con eso mejorar su rendimiento. Esto que vemos aquí sería una imagen que utilizamos para la técnica de velocimetría por imagen de partículas, donde sacamos el campo fluido, nivel de turbulencia y con eso mejoramos lo que sería el diseño del captador. Esta sería la instalación interior que tenemos, donde podemos ensayar el captador con diferentes aportes de calor, podemos ensayar diferentes ángulos de ataque y de esta forma analizar el flujo interno que se producen estos captadores. Esto es una investigación que estamos realizando con la Universidad Politécnica de Cartagena. También hemos realizado diferentes ensayos de fiabilidad de las instalaciones solares térmicas. Esto es una prueba que hicimos, donde, por ejemplo, aquí vemos la propagación de vapor que se produce en las instalaciones solares, que es causa de muchos problemas de fiabilidad de las mismas. Hemos realizado trabajos, porque vemos que las instalaciones solares, que sí, que en un momento dado pueden ser eficientes, pero que realmente tienen problemas muy importantes de fiabilidad. Y en ese sentido hemos realizado diferentes trabajos sobre la fiabilidad de instalaciones solares, buscando que éstas sean más eficientes para que realmente funcione el máximo número de horas posibles. Bien, pues hemos realizado diferentes ensayos y hemos también publicado diferentes resultados en cuanto a recomendaciones de diseño para que las instalaciones sean más fiables. En cuanto a la eficiencia de la instalación solar, pues también hemos hecho ensayos de comportamiento de la instalación en el régimen transitorio, análisis de cómo funcionan los depósitos, la estratificación, problemas de sobrecalentamiento de los depósitos, con la intención de conocer exactamente cómo se está comportando la instalación y a partir de ahí proponer soluciones que mejoren la eficiencia energética, incluso cambios normativos que ayuden a la eficiencia energética de las instalaciones solares. Bien, también, fruto de esta experiencia, pues también hemos hecho varios estudios con empresas sobre la fiabilidad, lo que serían medidas en campo para instalaciones térmicas, solares térmicas, pues conocer cómo están funcionando, detectar problemas, proponer soluciones para que las instalaciones funcionen bien, ya que digo que hay muchos problemas tanto de fiabilidad, pero también problemas de eficiencia. Con instalaciones solares que aparentemente están funcionando bien, pues luego se ve que realmente no es así. Y lo importante que es que las instalaciones funcionen de forma eficiente. Bien, otra instalación experimental que tenemos, también está relacionada con energía solar, sería la instalación que tenemos para ensayar la posibilidad de producción de frío por absorción. Se trata de una técnica de absorción donde funciona de forma que el aporte energético pues sería una fuente de agua caliente. Aguantemente producimos frío a partir de calor, con lo cual a partir del agua caliente podemos climatizar, producir agua para climatizar los edificios, es una instalación que requiere también de su torre de refrigeración, y bueno, pues tenemos una instalación de producción de frío con prácticamente muy bajo consumo de energía eléctrica. El consumo de energía principalmente es calor, y este calor pues lo sacamos de la energía solar térmica. Bien, esta es la instalación que tenemos de ensayos en el edificio de Torre Pinet, donde tenemos la máquina de absorción en la cubierta, tenemos un campo de captadores y aprovechamos esta energía para producción de frío. También tenemos de torre de refrigeración y una acumulación. Bueno, pues es una instalación de ensayos, la responsable de esta instalación es Pedro Juan Martín de Beltrán, y bueno, con la que estamos realizando estudios energéticos de la posibilidad de producción de frío con máquinas de absorción y apoyada con energía solar. Bien, otra investigación está con los equipos evaporativos, es decir, la posibilidad de utilizar agua de torre como medio de condensación, es decir, la posibilidad de utilizar un medio más frío en lugar de utilizar el aire ambiente, realmente es una muy buena medida de eficiencia energética, pero con el problema que tenemos en España de una normativa muy fuerte, no son de la normativa, sino problemas fuertes en cuanto a casos de legionela, que realmente este problema de la legionela está impidiendo una mayor utilización de la técnica de sistemas evaporativos como torre de refrigeración, que realmente desde el punto de vista de eficiencia energética son muy eficientes. Bueno, pues aquí hay una línea de trabajo donde la investigación que se realiza es precisamente en buscar equipos más seguros, equipos que, aunque pudieran tener incluso legionela, en ningún caso pudieran realizar la propagación de lo que sea la bacteria. En este sentido, pues tenemos una instalación de esa torre de refrigeración, tenemos también una torre de medida para sacar el campo de velocidades en vertical, una torre de medida meteorológica. Bien, los últimos trabajos que se están realizando en un proyecto del Plan Nacional de I+.D, pues tiene que ver con este equipo evaporativo. Ya digo que lo que hacemos es uso de agua para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones. Ya digo que es una técnica muy eficiente si se realiza con cuidado. En esta línea de investigación, pues también realizamos estudios numéricos, lo que sería la caracterización del flujo a través de técnicas numéricas. Bien, otra línea de trabajo que realizamos es el campo de las auditorías energéticas. Realmente disponemos de mucha instrumentación de medida del campo, realmente el grupo de investigación es principalmente experimental y a lo largo del tiempo, bueno, pues tenemos una instrumentación de equipo importante y realmente hemos realizado diferentes proyectos de auditorías energéticas y determinación de eficiencia energética en instalaciones. Bien, podemos medir caudales, podemos medir consumos eléctricos en instalaciones, termografías, analizamos circuitos, también realizamos medidas de bienestar térmico en los edificios, medidas de calidad de aire, lo que sea la renovación de aire y también medidas de aislamiento de la envolvente. Es decir, realmente realizamos todo lo que sería necesario para, en el campo de las auditorías energéticas y de hecho hemos realizado varios proyectos en este campo. Bien, la última línea de investigación que quería comentar está en el campo de lo que sería la utilización de energías renovables, instalaciones solares fotovoltaicas. En este momento, pues ya llevamos un tiempo, tenemos un contrato con la empresa URENER donde realizamos medidas del comportamiento, medidas de rendimiento de captadores de paneles solares fotovoltaicos, pero a medida a largo plazo. Lo que queremos es no sacar la curva del comportamiento instantáneo, sino sacar este comportamiento a largo plazo. En un año, cómo funciona en determinado tiempo. Tenemos una instalación donde tenemos seis paneles diferentes, donde el fabricante nos va suministrando paneles de diferentes características y lo que realmente se busca es una comparativa. Es decir, quieren saber cómo funcionan unos captadores, unos paneles respecto a otros, ya que tienen diferentes características. También conocer el efecto de la temperatura, conocer el efecto de la limpieza de los paneles. Todo este tipo de ensayos es lo que venimos haciendo también con esta empresa los últimos años. Y por último, la última línea de investigación en la que estamos trabajando, el último proyecto en el que estamos trabajando, es el proyecto que denominamos frío fotovoltaico, que se trata de un equipo que está alimentado de forma simultánea de la red y desde paneles solares fotovoltaicos. Esto es una instalación que la estamos midiendo desde julio de 2012 y realmente ha demostrado una bastante interesante eficiencia energética en cuanto a que hemos medido que tanto en invierno como en verano realmente la contribución fotovoltaica es importante y realmente conseguimos eficiencias muy altas de funcionamiento. También con una muy alta fiabilidad. Es una instalación que la tenemos totalmente caracterizada. Determinamos 20 datos de funcionamiento cada 5 minutos, por lo cual conocemos exactamente este funcionamiento. Además, llevamos ya más de 200 días de medidas de forma ininterrumpida. Y realmente con esto podemos medir consumo energético de la máquina y también vamos viendo cómo a medida que tenemos una contribución solar el consumo de la energía proveniente de la red, que sería en este caso la línea verde, pues ahí se ve como en horas centrales del día, pues realmente el consumo de la red disminuye de forma significativa. Tenemos eficiencias energéticas de la máquina superiores a 8 en función del horario de funcionamiento, llegamos incluso a 10. Estacional, me refiero a funcionamiento estacional de todo un verano. Y en invierno es superior a 6. Depende mucho también del horario de funcionamiento. Bueno, pues esta es una línea de trabajo que estamos siguiendo últimamente porque realmente vemos que es un sistema muy interesante. Y lo que queremos hacer también en el futuro es utilizar este tipo de tecnología incluso para agua caliente sanitaria. Es decir, en lugar de utilizar la máquina para climatización, para que se dé a calefacción y refrigeración, la posibilidad de utilizar esta máquina en lugar de captar dos horas térmicos, utilizar esta tecnología para producción de agua caliente sanitaria. Bien, y con esto pues terminaría lo que sería la presentación del grupo de investigación de deficiencia energética de la Universidad Miguel Hernández. Muchas gracias.